La calvicie, conocida más socialmente, el tema es así, antes como que claro, era más patrimonio del hombre y el hombre también es como que se acostumbraba o se rapaba o se dejaba acá la coronilla. En cambio ahora tenemos tratamientos para empezar a frenar esa caída y hemos visto cada vez más este tipo de inesteticismo en las mujeres. Las causas son múltiples, tenemos la carga genética que sobre todo es patrimonio del hombre. De padres pelados, hijos pelados. Padres pelados, abuelos pelados, hijos pelados. Si uno puede ver a veces familias enteras con esa característica. Totalmente, hay algunos que escapan porque justo tienen el gen de un tío que tiene pelo, pero generalmente no van a escapar. Y en las mujeres hay múltiples causas, puede ser de causa hormonal, ahora se ha visto mucho con el COVID, post-COVID, hay muchas mujeres que han empezado a perder el cabello, también está la causa en el embarazo, es muy frecuente que a veces las mujeres durante el embarazo empiezan a perder el cabello o cambian la calidad del cabello. Hay pacientes que me dicen, mira, yo antes de quedar embarazada tenía un pelazo y ahora está frágil, se me cae, ya habiendo sido mamá, ¿no es cierto? Y es como que no vuelven a recuperar lo saludable que tenía en el cabello antes. Entonces, bueno, primero tratamos de buscar la causa, porque si bien el tratamiento, la base del tratamiento es igual para todos, hay ciertos ítems que hay que tener en cuenta para hacer algunos cambios personalizados. El caso de estos pacientes que estamos presentando es como llegaron. Este es un paciente masculino que ronda los 40 años, por ejemplo. Después teníamos las pacientes previas, son mujeres. Una fue posparto, que tuvo esta paciente. Ella perdió el cabello posparto. Se le cayó un montón de cabello y vino desesperada. Usaba sombrero en pleno verano y en pleno invierno. Siempre con el sombrerito porque le daba vergüenza. No quería que la vean con su alopecia. Entonces, bueno, vino a consultar. Y el caso de la otra paciente es una paciente que también tiene por ahí un déficit hormonal y a la vez mucho estrés. Porque el estrés juega un papel fundamental. Esta paciente, el fundamental en la caída del cabello, tanto femenina como masculina. ¿Y cómo se revierte, doctora? ¿Cómo? ¿Cómo se revierte? ¿Con qué tratamientos? Bien. Lo que estamos haciendo es básicamente empezar a trabajar con el plasma rico en plaquetas. Entonces, le sacamos sangre al paciente, la centrifugamos y se lo vamos aplicando en todo el cuero cabelludo. No solo en la zona alopésica, o sea, no solamente en la zona que falta, sino en todo el cuero cabelludo para que todo el cabello tome fuerza. Las plaquetas van a liberar factores de crecimiento y van a hacer crecer al folículo piloso y por ende al pelo. Después agregamos la mesoterapia con fármacos. Y acá está un poco lo diferente. Hay pacientes que vamos a usar el finasteride, que es un fármaco que inhibe la acción de la testosterona. Hay pacientes que vamos a usar el minoxidil y así vamos como viendo a ver qué es lo que tenemos que usar con cada paciente. Y después los fármacos vía oral es una pata importantísima del tratamiento. Porque hemos visto que los pacientes que toman los fármacos que les damos vía oral mejoran muchísimo más que los tratamientos solamente locales. Así que es todo un conjunto que hacemos de tratamientos para poder revertir esto. La alopecia generalmente en el hombre es crónica. ¿Cierto? Porque en la mujer podemos llegar a conseguir, como las pacientes ahora vamos a verlos después, ellas han logrado recuperar muchísimo cabello y en ellas no se ha vuelto a caer. Han quedado muy bien. En cambio en los hombres que tienen carga genética es crónico. Entonces son tratamientos más largos y son tratamientos que tenemos que ir renovando con el tiempo. O sea, hay que mantenerlos, es constante, no hay que dejarlos nunca. Y sí, es como ir al gimnasio. Un poco el pelo hay que fortificarlo y hay que ayudarlo con las vitaminas, con los minerales, con los tratamientos. Fíjate, este es el caso de la primer paciente que te contaba, que fue un efluvio telógeno que se llama posparto. Fíjate cómo ella recupera su densidad capilar. Y dejó el sombrero, dejó la gorra, dejó todo y ahora está feliz. Es más, hace poco la vi, ya tiene el pelo largo, ya se puede hacer una colita. Y la verdad que le volvió su cabello y a ella le cambió la vida. Y claro. ¿Y cada cuánto se hacen estas aplicaciones de plasma? El plasma generalmente lo hacemos, si no es muy intensa la caída, lo hacemos cada dos meses. Cuando es muy intensa lo hacemos una vez por mes y después vamos espaciando una vez que logramos que se deje de caer y se ponga más fuerte. Este es el caso de la segunda paciente. Fíjate cómo fue recuperando poco a poco. Este es el caso del paciente que yo te decía más o menos de 40 años. Él iba directo a un implante, él se quería hacer un implante. Y le dijimos, bueno, no, vamos a probar. Así que bueno, quedó chocho porque ya con eso él estuvo satisfecho. Claro. Y fíjate a este paciente cómo también se le está repoblando de a poco toda la parte de arriba de la cabeza, cómo se le va repoblando de pelo. Y también está muy conforme y obviamente lo continuamos al tratamiento. Y aumenta la densidad también y por ahí el grosor del cabello, ¿no? Claro. Entonces al aumentar el grosor y la densidad capilar, eso también va tapando los claros. Hay folículos que en la calvicie se murieron. Entonces esos folículos yo no los voy a poder recuperar por más tratamientos que hagamos. Pero los folículos que están quiescentes, que se llaman, que están como dormidos o que están débiles, cuando uno los estimula con toda esta batería de tratamientos, hace que ese pelo que está perezoso vuelva a crecer y se ponga fuerte. Entonces esa es la base del tratamiento. Estimular constantemente el crecimiento del folículo para que se deje de caer, se ponga más fuerte y si hay alguno medio perezoso, que renazca. Alguno medio perezoso. Está muy bueno. Gracias.